Báilalo na' más, oye bonita, báilalo na' más, también tu amiguita, báilalo na' más, oye el ritmo y déjate llevar. Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tú un, como que tú un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un. Este ritmo no es pa' que los chatas saquen pistoles, para que hasta la chata muevan la cola, para que las guiales lo bailen todos, para que los sordos pidan culo. Y que se vayan los queridos y cero cuerazos, para que los mochitos agarren su paso, para que el ceguito eche un vistazo, y para que los cojitos tire su paso. Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tú un, como que tú un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un. Tiene un, que te pone un, hace que tú un, como que tú un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un. Así que dale mami un, 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 baila como loca, como si lo tuvieras haciendo con la ropa, dale como bombón y como bellota, si tienes esa nalga super poderosa. Y tic-tac, tic-tac-toc, ametrallalo como una nueve de treinta y dos, y tic-tac lo dejaste regao, si tu nalga tiene proveedor reforzado. Nadie le quiere doom, boom, aunque la doom, pero si tú, hmm, entonces tú no boom. Y se busca uno critic que siempre la pasea, entre menos tiene, menos cuerea. Oye, oye el bajo, báilalo na' ma', la percusión, báilalo na' ma', el vibrador, báilalo na' ma', no te esfuerces y báilalo na' ma', oye el bajo, báilalo na' ma', la percusión, báilalo na' ma', el vibrador, báilalo na' ma', oye el ritmo y de a te lleva. Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tú un, como que tú un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un. Tiene un, que te pone un, hace que tú un, como que tú un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un. Se acabaron los 90 minutos, sí, tuvo muy bueno el instrumental, vinimos con Boateng el fundamental. Señor Rogelio, Señor Zeta el Cruel, Alberto, ¿cómo estamos? Chándome el sombrero como siempre con la secta. La directiva de Black Community Crew. Y la hermandad. Yo, Carlito. Señor Bola, saludos para la comitiva también. Busky to the lyrics. Viste a mi bombo, crack nieve, en a mi blood, crack ten. Y yo, BK, los dueños musicales. Welcome to the Pan Pan Reading, yeah, Busky to the lyrics, mi nieve. Every music meeting.